La reunión que mantuvieron autoridades del Ministerio de Ambiente y de Salud Pública de OCE y de las Intendencias de Montevideo, Canelones y La Valleja por la situación del agua potable. La Intendenta Capitalina, que ella había pedido declarar la situación de alerta, presentó 20 propuestas para hacer frente a esta situación. Estamos en una crisis, señaló en rueda de prensa y dijo que el gobierno ha sido un tanto negacionista. Vamos a estar conversando sobre su mirada sobre este tema y las medidas que ha puesto sobre la mesa de la Intendencia de Montevideo y por eso recibimos aquí en Desayunos Informales a Carolina Cose. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué balance hace de la situación en general en la que estamos y concretamente del encuentro que tuvo lugar ayer? Bueno, verdaderamente nosotros, después de la reunión del Comité de Emergencia del sábado que convocamos, pasamos trabajando todo el fin de semana en 20 medidas que fue las que propusimos ayer y esas medidas son de corte variado, ¿no? Por ejemplo, algunas tienen aplicación a nivel nacional, otras tienen aplicación a nivel de Montevideo. Por ejemplo, dada la cantidad de pérdidas que tiene OCE, nosotros hemos propuesto poner todo nuestro cuerpo inspectivo y nuestra capacidad de call center y de comunicación para poder mapear rápidamente todas las roturas de OCE en cooperación con OCE y también coordinar con ellos formas de trabajo en las cuales, por ejemplo, no repongan el pavimento inmediatamente, o sea, flexibilizar todo eso para que ellos puedan cubrir lo más rápido posible. Otra de las cuestiones que hemos propuesto es tener variaciones en la tarifa, por ejemplo, establecer un mínimo de consumo, por debajo de ese mínimo bajar la tarifa, en varios casos exonerar totalmente la tarifa y por encima de ese mínimo, al revés, tener un precio más caro. También hemos propuesto que se prohíba, ya no se sugiere que se prohíba, el uso de agua de OCE para el lavado de autos o el lavado de veredas y al mismo tiempo pensamos que si se prohíbe eso habrá que tener para las personas que viven, por ejemplo, de lavar autos, alguna política social que lo considere. Hemos propuesto también organizar sistemáticamente una cadena solidaria porque hay gente que ya está empezando a traer para sus familiares agua desde otros lugares del país. Eso habla siempre de la solidaridad del pueblo uruguayo. Bueno, hacerlo más sistemático. También hemos propuesto mapear todos los sitios críticos. Hemos ofrecido, por lo que OCE nos comunicó el sábado, tendrán 56 camiones cisterna. Nosotros ya pusimos a disposición los pozos que tiene la Intendencia, que tienen calidad buena de agua, ya lo tenemos medido, y que necesitan algunos de ellos hacerle algún tratamiento cuando se lo ponen en el camión cisterna. Pero también abrimos un registro para que voluntariamente la gente ofrezca su pozo. Y en dos días tenemos 80 ofrecimientos. Eso, la verdad, habla como siempre muy bien de nuestro pueblo porque le quiero agradecer a las 80 personas que tienen un pozo en su casa. Estos son ofrecimientos de propietarios de Montevideo Rural, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, que salieron a ofrecer eso, ya los estamos llamando a todos y vamos a ir a medir la calidad y el caudal, y lo vamos a poner a disposición de OCE. También hemos propuesto una medida que tiene que ver con facilitar la importación de insumos para embotellar. Va a haber que importar más envases, asas, no sé, incluso, ¿por qué no?, agua también. Y al mismo tiempo hemos propuesto exonerar de tributos al agua embotellada y controlar el precio del agua embotellada para que no suceda aquello que pasó con el alcohol en gel cuando todos vivimos ese momento tan duro del Uruguay. También hemos puesto sobre la mesa el tema del bienestar animal porque eso es algo que me parece que habría que considerar también. La Intendencia va a hacer una entrega de bidones a los refugios en esta semana, pero con eso no va a alcanzar. Mapear los puntos críticos. También hemos sugerido, si OCE va a tener esos 56 camiones que nos adelantaron, que tengan GPS. Nosotros tenemos un sistema central de monitoreo, lo ponemos a disposición porque nos parece que en el manejo de un recurso crítico tiene que ser totalmente transparente. Y lo otro que hemos sugerido muy fuertemente, tanto el sábado como ayer, es, y nos ponemos a disposición para ayudar en este sentido, la transparencia de la información. La regla número uno, cuando hay una crisis, cuando hay un manejo de crisis, en cualquier ámbito, eso lo sabe cualquier profesional, es que todo el mundo que está involucrado con la crisis sepa lo que está pasando. O sea, que tenga información. Porque en una política de datos, en una crisis, no publicar un dato, aunque sea malo, es peor. Porque nos empezamos a imaginar cosas, entonces es siempre mejor tener toda la información. Hemos propuesto eso. La Intendencia está midiendo varios valores del agua en las policlínicas y lo estamos publicando cada dos días, porque es lo que lleva a hacer los análisis. Esa es la información con la que se cuenta hoy, pero más una información que OCE nos dio en la reunión del sábado, que es el histórico de los valores de marzo a la fecha, y nosotros lo que hicimos ahora fue publicar esa gráfica. Armamos la gráfica, teníamos las tablas, pero creemos que hay que publicar información porque así todos vamos dándole un contexto a las medidas. Porque para entender una medida, medidas que vamos a tener que tomar las Intendencias. Las Intendencias vamos a tener que asignar presupuesto a determinadas cuestiones, el Estado va a tener que asignar presupuesto. Bueno, esa asignación tiene que tener un fundamento y me parece que lo mejor es que la información sea claridad y transparente. Usted, perdón, pero cuando empezamos a tomar el agua salada, digamos, que nos enteramos todos medio sobre el pucho de la cosa, usted dijo que no estaba de acuerdo con que se hubiera hecho esta solución y que había otras. ¿Eran este paquete las otras soluciones? Yo, no, no era este paquete. Este paquete es con esta realidad que tenemos ahora, por eso pusimos 20 medidas sobre la mesa y con toda nuestra cooperación, ¿no? Las 20 medidas van acompañadas del esfuerzo de la Intendencia en la medida de la posibilidad. Por ejemplo, a mí me parece muy acertado que ANEP haya decidido darle agua embotellada a sus comedores, ¿verdad? Me parece muy acertado. Me parece muy bien que el Mides haya hecho la medida que hizo, pero son medidas por un cierto tiempo. A mí me parece que esas medidas deben permanecer hasta que el agua sea potable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran esos otros caminos que usted veía? Yo le voy a decir conceptualmente lo que me parece a mí. Hay una línea que es la potabilidad del agua que antes de cruzarla me parece que hay que... Es una decisión política muy fuerte. De hecho, ahora estamos en eso. Estamos en una situación en la que ya OCE está hablando de agua sanitaria. O sea, hubo un momento en que la OCE brindaba agua potable y hubo un momento en que se decidió potable, no, sanitaria. Esa bifurcación es una decisión política muy importante y me parece que habría que haberla trabajado un poco más. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora estamos verdaderamente en una crisis del agua. Yo creo que como nunca hemos tenido en Uruguay, lo que yo creo que hay que hacer es cooperar y es lo que estamos haciendo. Ya vendrá el momento, más adelante, cuando salgamos de esto, de reflexionar, de construir, bueno, corregir, construir. Bárbaro. En este momento lo que yo siento que hay que hacer es lo que estamos haciendo. Poner 20 medidas sobre la mesa y todos los recursos de la Intendencia para ayudar lo más posible. Pero ¿había otro camino que hacer ese parteaguas de pasar al agua sanitaria? Bueno, si hubiera tenido la oportunidad de participar en ese momento, yo creo que sí. Pero ahora ya está, insisto. Ahora estamos proponiendo, bueno, seamos transparentes con la población, publiquemos la información. La Intendencia está poniendo el 092-250-260, donde estamos, agéndenselo, 092-250-260. Es el mismo número en el cual recibimos solicitudes. Bueno, si alguien tiene un pozo, pone la palabra pozo, foto y ubicación, y allá vamos a ir. Y a eso la población ya ha respondido como nos tienen acostumbrados los uruguayos, ¿verdad? Ahora profundizamos en algunos de esos aspectos de la medida, por ejemplo, de los pozos, pero me queda una duda sobre lo que decía Leo. En su momento usted habló también de si no era momento de pensar en los cortes programados. No, no, no. Nunca dije cortes programados. ¿Qué fue lo que dijo? Habló de cortes, ¿no? Nunca dije cortes programados. Nunca dijo cortes. Nunca dije cortes programados. ¿Y restricciones qué sería? Bueno, restricciones, de alguna manera, ser más claros con la población. Uno puede pedirle a la población que se guíe por las buenas prácticas, que está bien, ¿verdad? No dejar la cañilla abierta, ser cuidadoso con cuánto tiempo te duchás, no regar las plantas. Eso está muy bien. Pero si la población no tiene los elementos de toda la situación, entonces va a prestar menos atención a eso. Por eso insistimos con la transparencia de la información. Si o se mide todos los días el estado del agua a la salida de los tanques, yo opino que esos datos crudos, esos datos sin manejo, tienen que ser publicados. Y si además quieren publicar gráficas o ayudas para que la gente pueda interpretar lo que significa, me parece muy bien. Eso es trabajar la información. Pero la información tiene que estar. Entonces, no alcanza. Por eso hemos propuesto establecer un mínimo de consumo. Por debajo de ese mínimo, abaratarlo porque la gente está teniendo un agua que no es potable, ya no es potable. Y por encima de ese mínimo, bueno, establecer un precio que realmente uno lo piense dos veces antes de abusar del uso. ¿Hay alguna respuesta sobre esas medidas? Bueno, las presentamos ayer. Lo que yo quiero reconocer es que el Ministro de Ambiente se comprometió a darme una respuesta porque para nosotros sería importante tener respuesta una por una a las medidas que presentamos porque la verdad que lo estamos haciendo con mucha seriedad. ¿Cómo imaginas? Tienes razón, además, lo acabo de chequear, porque fue un error mío. Efectivamente no habló de cortes, habló de restricciones. Yo no miento. No, 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 yo no digo que mienta, pero no lo recordaba así. Los pozos, ¿cuál es la utilidad que podrían llegar a tener y cómo se instrumentaría eso de sacar el agua de pozo y hacerla llegar a dónde y de qué forma? ¿Cómo lo imaginan? Yo creo que la crisis en la que estamos, que por ejemplo en la reunión de ayer en algunas condiciones el Presidente de Ose alertó de que podría ser en determinadas hipótesis agua para 12 días. El sábado se nos dijo agua para 20 días. En fin, en estas condiciones cada gota cuenta. 18, dijo el Fersen. Bueno, por eso. Como sea, estamos en una situación que yo no recuerdo en la historia del Uruguay, algo así. Bueno, entonces, cada gota cuenta. La cantidad de metros cúbicos que consume solo Montevideo son 580.000 metros cúbicos. Yo diría Montevideo y la zona metropolitana. Y bueno, 56 camiones con tres viajes al día son 5.000 metros cúbicos. No mueve la aguja, pero cada gota cuenta. Y lo que tenemos que tener es fuente de agua, porque ¿de dónde va a sacar el agua estos camiones cisternas? Entonces, la Intendencia puso a disposición el pozo de Tresor, el pozo que antes usaba la empresa CAP, el pozo del mercado agrícola. Todos ya les medimos la calidad. O sea, ¿esas aguas ya serían potables o tendrían condiciones de potabilidad? O casi potables. O sea, agua cruda, digamos, que con un pequeño tratamiento en el tanque cisterna queda potable. Potable, potable, ¿no? Sin los niveles de sodio y cloro que estamos ahora en el agua corriente. Tenemos algunos pozos más que estamos midiendo, pero con estos 80 pozos tenemos que ir a medir el caudal para ver si tienen un caudal razonable, ¿verdad? Porque si está por debajo de determinado mínimo, que yo no sé cuál es, entonces lo que estamos haciendo ahora es llamar a todos los que nos escribieron, ir a visitarlos a medir la calidad del caudal y después coordinaríamos con OCE, le avisaríamos a OCE, acá tenés un pozo con determinadas características y OCE tendría que encargarse de bombear y cargar el agua en el camión cisterna, ¿verdad? Estamos a la pesca de fuentes de agua. También propusimos, perdón que me olvidé, OCE demostró ya en el pasado su capacidad de embolsar agua, entonces que la ponga en práctica porque no alcanza solo con el agua envasada, creo que habría que embolsar, que es más fácil de transportar. O sea, embolsar en otros lugares, no del agua de aguas corrientes, sino de otros lugares del interior del país. Tratarla, por ejemplo, por ejemplo. Eso ya demostró que OCE lo hizo en el pasado, ¿verdad? Bueno, también propusimos esa medida. Me parece importante, perdón que insista, pero me parece importante lo de la exoneración del IVA o de los impuestos al agua embotellada y controlar el precio del agua embotellada. Ayer, en estos días he venido leyendo como para atrás muchas cosas viejas sobre este tema, porque es un tema que arrastramos hace mucho. Una que me hizo acordar ahora, que es que en una comparecencia en el Parlamento, Fernández Huidobro, entre tantas cosas que dijo, que la verdad que hoy nos damos cuenta de lo acertado que estaba en este punto, criticaba que las casas se construyeran sin aljibes en Montevideo porque los pozos, llegado el caso de una situación de emergencia, bueno, como usted está diciendo, los pozos pueden ser de utilidad. Pero otra cosa que vi en esta recorrida fue una entrevista a Danilo Astori en 2015, recién asumido el gobierno de Tabaré Vázquez, en la cual estaba el tema delante de la arena y Astori decía, bueno, lo vamos a hacer, pero hay que posponerlo hasta tanto tengamos un plan racional de obras públicas y fijadas las prioridades. Y alguna prioridad, que decía, es muy importante para el presidente Vázquez, es el agua. Y hablaba de posponer elante de la arena. Finalmente, hicimos elante de la arena y no se hicieron las obras del agua. Es decir, no se cumplió con esa prioridad que hablaba Astori. ¿Usted hace una autocrítica al respecto de eso? ¿Le parece que la situación actual demuestra que habría que haber ido por otras cosas antes? Esa es una discusión un poco bizantina, pero elante de la arena se pospuso. Se pospuso. Pero no tanto como para hacer las represas. Se pospuso todo lo que definió el presidente de la República que había que posponerlo. Quiero decir, además, que Tabaré tenía una fuerte preocupación, una fuerte impronta. De hecho, armó un comité de ministros del que yo participé como ministra de Industria para tomar acciones sobre la cuenca de Santa Lucía. Participaba el Ministerio de Industria, en este caso yo como ministra, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Transporte. Y verdaderamente hicimos un buen trabajo. Ahora, yo sé que la tentación de empezar a discutir qué es lo correcto, si Cazupá... Que yo creo que Cazupá... ¿Verdad? Yo creo que ese es el camino. Yo sé que la tentación es muy grande porque a todos nos preocupa el tema y porque hay que mirar hacia el futuro. Hoy, la crisis es tal que yo sugiero dejar todas esas reflexiones para dentro de un par de meses porque el panorama que me pintaron a mí en el Comité de Emergencia del sábado no es muy halagüeño y el que me pintaron ayer en la reunión que llamó el Ministro de Ambiente lo confirma. Por lo tanto, creo que tenemos que poner los uruguayos y todo el sistema político, todas nuestras energías, en cómo manejar y resolver esta crisis y sobre todo la transparencia de la información con la población. Es lo que opino, así que no me voy a poner a hacer reflexiones sobre el pasado o qué es lo correcto. Que tengo mi opinión y creo que hay que darla porque además, gracias a la movilización social, el tema del agua, constitucionalmente, es un tema estratégico y que tiene que tener una amplia participación de la gente, cosa que el proyecto Neptuno no tuvo. Pero no voy a ir a eso porque creo que lo que hay que centrar hoy es en que están muy críticas a la situación y tenemos que pensar todos cómo podemos ayudar. Yo les agradezco además que me inviten acá porque a este programa lo ve un montón de gente y si podemos convocar a ser cuidadosos con el uso del agua, muy cuidadosos en el hogar. También planteamos como una de las medidas el tener una reunión con la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio por el tema de los grandes consumidores, ¿verdad? La industria se va a ver afectada por esto, los grandes consumidores, comerciantes también, y por lo tanto reunirnos con ellos para ver cómo tienen planificado manejar ese recurso tan importante para la producción de alimentos, para la producción de bebidas. En fin, el agua se usa para la refinería, para una cantidad de costos. Muchos dirigentes del Frente Amplio pusieron sobre la mesa que incluso el presidente Tabaré Vázquez le había presentado los planes a la calle Pou para llevar adelante Cazupá y que sin embargo no fueron contemplados. Entonces es imposible de alguna manera, por eso quiero volver un poco a la reflexión que planteaba Leo, si uno hubiese sido más prudente pensando en el bien común de los uruguayos, que el presidente Tabaré Vázquez le hubiese entregado en su momento a la calle Pou los planes para llevar adelante el Antela Arena y que en su efecto hubiese destinado los recursos del Estado para construir Cazupá. En definitiva, ¿cuál de estos dos proyectos era para usted prescindible y cuál imprescindible? A mí lo que me parece prescindible es esta discusión. Esta discusión es absolutamente prescindible porque lo que hay que hacer es tomar conciencia de lo que está pasando hoy en la realidad. Pero eso es imposible en el lado de lo que pasó. En la realidad, lo que está pasando hoy es grave. Es verdaderamente grave. Gravísimo. Yo quiero transmitirle a la gente que nosotros tomamos medidas, medimos la calidad del agua. No sé si esto se ve. Está disponible en la página web de la Intendencia de Montevideo y en nuestras redes. Son las policlínicas donde tomamos las medidas que más o menos cubren buena parte de Montevideo, con lo cual es un muestreo razonable de la situación del agua en Montevideo. Y lo que nos da es en sodio. Esto es en sodio. Esto es lo que indica la norma. No sé si hay una lapicera. Gracias, gracias. Encontré una. Esto que está acá, esta línea, es la norma. Por acá abajo, el valor histórico de este parámetro en Montevideo son las distintas policlínicas y acá es la excepción que por 30 días, por 45 días, firmó el Poder Ejecutivo. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares, o sea, cinco zonas de Montevideo donde ya se está tocando o pasando por arriba de la excepción. Y en todos los casos estamos por arriba de la norma con crisis. En los dos valores, en sodio y en cloro. Y además, lo que quiero, para que quede bien claro, con los datos que nos dio en papel, OCE, armamos esta gráfica que muestran desde el 5 de marzo hasta el día de hoy la evolución, el valor del cloro, los cloruros y del sodio. Y como ven, en los últimos días, ya está la gráfica tocando el valor límite que es el doble en un caso, más del doble que la norma internacional. O sea que estamos en esta situación. La situación es grave. Por eso Montevideo propuso 20 medidas, pone todo a disposición del gobierno para cooperar, para trabajar juntos. Y yo estoy segura porque los uruguayos nos han demostrado y las uruguayas su condición de solidaridad, que si la población maneja la información y por eso la publicamos, entonces va a responder ya no a un consejo de que esto sería lo mejor, sino va a responder siendo cuidadoso con el agua, va a responder si armamos sistemáticamente una cadena solidaria de agua desde distintos lugares. Esto es un problema nacional, no es un problema de Montevideo, porque están pasando distintas situaciones en distintos lugares. Montevideo y la zona metropolitana, las piedras, Pando, Progreso, Ciudad de la Costa, varios lugares de Canelones, en La Valleja, que el problema que tienen es que no tienen fuente de agua, casi se quedan sin agua, no sin agua potable, sin agua, en Colonia, digamos, hay varios lugares, ¿por qué? Porque el cambio climático no respeta ni jurisdicciones, ni calles, ni nada, y bueno, en este momento creo que tenemos un gran llamado a la atención de, y tenemos que responder. Así que me parece que ese es el tema hoy, ¿verdad? Sin duda, la situación es gravísima como usted lo describe, sin exagerar nada, porque es así de grave, y sin duda es muy positiva la actitud de la Intendencia de Montevideo de ofrecer todas estas medidas propositivas, digamos, que están ofreciendo y con soluciones y colaboraciones. Canelones también, ayer Chamandú puso sobre la mesa también la capacidad de hacer pozos y demás. Eso está fuera de toda discusión y realmente es de agradecer. El asunto que yo tampoco quiero enfrascarme en el pasado, que tampoco es algo que los uruguayos somos muy afectos y que a veces nos separa mucho, pero parece que hubo una falla en el orden de prioridades, me parece que esta situación termina por demostrarlo. Yo no voy a entrar en esa discusión porque me parece entrar en la chiquita dado la magnitud del problema que tenemos hoy. Dentro de, cuando salgamos de esto, yo con mucho gusto tengo una larga conversación sobre lo que pienso sobre el agua que creo que es fundamental proteger. De hecho, la situación actual deriva de lo que pasó antes también, de las decisiones políticas, recién comentabas y destacabas lo importante que son las decisiones políticas. Sin duda y habrá que conversar sobre ellas en profundidad pero con mucho gusto, pero con mucho gusto. Pero me parece que no es el momento. Quitando, solo para salir de esto, quitando del medio a la Antela Arena, sabemos que Cazupá es un proyecto que empezó a discutirse en 1970, Arasatí en... A la Antela Arena lo pusieron ustedes en el medio, ¿no? Yo estaba hablando de Cazupá. Perfecto, ahora lo voy a quitar a la Antela Arena del medio. Eso, digamos, lo pusieron ustedes. Perfecto, lo pusimos nosotros y ahora lo quitamos nosotros. Cazupá es un proyecto que nació en la discusión en 1970, Arasatí en 1980, ¿por qué el Frente Amplio no decidió encarar ninguno de estos dos proyectos desde 2005 o 2020? Yo sé que ustedes quieren establecer... A ver, no les voy a asignar ninguna responsabilidad porque ustedes son periodistas, trabajadores y están haciendo su trabajo y está muy bien. El presidente Vázquez armó este comité y además se configuró y se consiguió una línea de financiación con la CAF. El tiempo no se detuvo en el 2019 y siguió pasando. Yo no quiero profundizar en esto porque insisto en que hoy nuestra prioridad, la mía por lo menos, es la salud de las personas y de la sociedad. Este es un problema nacional y así como el ser humano es un sistema complejo, un país es un sistema complejo y la salud de un país no es la salud de las partes, es la salud del conjunto y creo que hoy estamos viviendo una crisis y tenemos que convocar a la transparencia, a la acción y a ser conscientes de la importancia de cuidar el planeta. Al planeta lo tenemos que cuidar en todas nuestras actitudes, cuidar el agua, cuidar el manejo de residuos, cuidar nuestras costumbres, cuidar la alimentación, y eso dispara una gran cantidad de políticas que habrá que exigir. De la reunión de ayer usted salió más preocupada o más tranquila en el sentido de si encontró la disposición a trabajar en conjunto las intendencias y el gobierno nacional en torno a este tema que nos involucra a todos. Bueno, yo salí agradecida con el Ministro de Ambiente porque se comprometió a darme una respuesta. Nosotros ya hemos presentado propuestas en otros temas y nunca hemos recibido una respuesta y me parece que dada la situación y el esfuerzo que hemos hecho, tengo eso. Por otro lado, salí un poquito preocupada porque yo le creo a la Ministra de Salud cuando argumenta por qué no estamos en crisis. Le creo su... que ella cree. Su convicción. Su convicción. Le creo eso. Le creo su convicción. Pero me preocupan que sigamos manejando consejos como que si dejas de comer dos rodajas de fiambre entonces esto no tiene efecto porque hay gente que no tiene para dos rodajas de fiambre. Entonces, digamos, no se me fueron todas las preocupaciones, se me sumaron algunas pero tengo el reconocimiento al Ministro de Ambiente de la seriedad con la que manejó la reunión verdaderamente la manejó bien y en esa seriedad nos comprometió una respuesta. A la salida de la reunión hubo expresiones por ejemplo del Intendente Canelones llamando Orsi a propósito de la ausencia del Presidente de la República en esa reunión que uno lo podría pensar bueno, en realidad estaban los Ministros más involucrados en el tema, no debería ser tan relevante que esté o no esté el Presidente de la República. También a nadie escapa la relevancia política de los dos intendentes de la oposición que estaban ahí, ¿no? Usted y Orsi son nombres instalados de cara a la renovación de los liderazgos para no hablar de candidaturas en el Frente Amplio. Uno podía pensar bueno, si estaba también el Presidente de la República era como una especie de cumbre política de primer nivel a la hora de tratar este tema. ¿Usted cómo tomó su ausencia? Bueno, yo le ofrecí al Presidente de la República colaboración hace ya varios días y al otro día él me contestó que me iban a llamar y me llamó Delgado. Yo esperaba encontrar ayer en la reunión al Secretario Álvaro Delgado porque él me comentó que se iba a hacer cargo del tema. Incluso yo hablando con Delgado le dije que iba hablé el viernes con Delgado que iba a convocar al Comité de Emergencia el otro día así que esperaba encontrar a Álvaro Delgado ayer en la reunión. ¿Y hubo alguna explicación de por qué no estuvo el Presidente? Yo no lo pregunté porque no me compete ¿verdad? Además me parecía insisto que uno si va con ánimo de colaborar después puede hacerse esas preguntas políticas yo también me pregunté por qué no estaba Delgado ahí pero bueno ahí habían dos ministros como el Presidente de OSE el otro el Intendente de la Valleja también habría que aprovechar y bueno lo que nosotros queríamos era poner las medidas y ayudar. Bueno mientras esperamos la respuesta que seguramente llegará a estas 20 propuestas en las próximas horas hay otro tema que evidentemente está sobre la mesa que es el apoyo ya por lo menos de dos sectores políticos del Frente Amplio para que usted sea precandidata a la presidencia el año que viene ¿en qué situación está su decisión? Sí he recibido el apoyo y realmente ¿cómo decirlo? Siento mucho agradecimiento y reconocimiento por esa solicitud que me han hecho varias personas y grupos me lo han planteado ahora se empiezan a expresar formalmente sin duda me voy a reunir con esas compañeras y compañeros y bueno vamos a ir conversando y cuando tenga el panorama mi decisión completa la voy a comunicar de manera transparente clara y bueno ¿qué falta para esa decisión? yo soy una persona que analiza bastante los temas y bueno es un tema muy importante lo voy a analizar con cuidado y lo voy a analizar con mis compañeras y mis compañeros esos mismos que me van dando el apoyo y después haremos una comunicación clara a la población me vas a preguntar ¿cuándo? no sé en general cuando empiezan a aparecer las expresiones formales de sectores que proclaman su intención de que determinada figura sea precandidato quiere decir que ya hay digamos una caída de la discreción respecto a que esa candidatura se está cocinando ¿no? sí, sí eso es así sí, sí se está considerando me lo han pedido muchos informalmente ahora se empiezan a expresar bueno vamos a a ir conversando y bueno cuando tenga configurado todo me expresaré ¿cómo se compatibiliza eso, esa posibilidad que está todo el mundo habla de Carolina Cose como precandidata ya es como un hecho más allá de que usted no lo haya hecho público ¿cómo se compatibiliza eso con su frase después de asumir la intendencia de que se iba a quedar hasta el final del periodo en la intendencia de Montevideo? también lo voy a expresar claramente cuando me exprese digamos este yo fui electa intendenta de Montevideo tengo grandes responsabilidades que estoy cumpliendo y también tengo una función política la realidad es uno no juega solo en la realidad juegan las situaciones juegan la política juegan la situación del país hay varios aspectos a tener en cuenta lo veremos en el momento y lo voy a expresar con mucha claridad también ¿es algo así como lo que decía Mujica si la barra lo pide usted acepta? no, es algo así como lo que voy a evaluar yo y por eso tengo que conversar con todos mis compañeros y mis compañeras y bueno tomar una decisión con seriedad como me caracteriza yo no tomo decisiones a la ligera trato de de conversarlas de sentirlas de compartirlas ¿ya hubo algún algún contacto con el Partido Comunista? ¿con quien antes había habido alguna alianza? yo tengo contacto cuasi diario con casi todos los sectores diría todos los sectores de Frente Amplio pero en este sentido ¿no? puntualmente de una eventual candidatura no voy a hablar por otros sectores de Frente te imaginarás no lo hago no lo hice nunca no voy a empezar ahora Intententa de Montevideo Carolina Cose muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes por la oportunidad y bueno pedirle a vecinas y vecinos que seamos cuidadosos con el agua y que ayudemos gracias muchas gracias muchas gracias ahora cuando son la gracias